Tigre, que nos visita desde Zucacab, de la dinastía Kamal, en compañía de sus grandes amigos, también que se encuentran ayudando de todas las bonitas haranas. Brindándoles esta bonita harana, que con mucho cariño en esta noche vamos a estrenar, que lleva por nombre Sergio y Andrea. Y a todos los que están disfrutando de su rica cervecita, les informamos que se encuentra a la venta para que ustedes en esta bonita noche calurosa, ahí lo disfruten, por supuesto, para que tengan una velada agradable. Y por supuesto las notitas que van llegando, vamos a estrenarles con todo cariño, un saludo cordial para los amigos que nos visitan desde San Felipe, Río Lagartos, a Don José, el Chelazo Marrufo y a su distinguida esposa, Doña Reina, Alcocer, bienvenidos a disfrutar aquí en esta su fiesta, Peto, Yucatán. Vamos con esta bonita harana maestra, dice así. ¡Gracias, pois! Música Música Otra vez Música 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 Música